¿Qué hay amigos de Tecno Azteca? Bueno, en esta ocasión, como ven, les traemos otros audífonos de la marca iFrogs En esta ocasión son los Plubs Bueno, comenzamos Bueno, una cosa antes de empezar es que el audio de este video está siendo grabado con el micrófono de estos audífonos Por si quieres escuchar cómo se oyen en una llamada, pues aquí tienes el audio desde los audífonos Bueno, aquí les enseño el pequeño control que cuenta con tres botones El principal para prender y apagar los audífonos Los otros dos son para subir y bajar el volumen Y para conectar el dispositivo móvil, así es Dejas presionado el botón de encendido, el botón de bajar y subir volumen juntos Hasta que el pequeño LED se enciende rojo y azul Y es cuando los buscas en tu dispositivo y ahí aparecerán Bueno, si tienen alguna duda extra, pues con gusto se las respondemos Aquí déjenla en los comentarios Bueno, estos audífonos yo los uso más principalmente como manos libres Porque mi trabajo personal es ser repartidor de comida Así que pues para evitar que la policía vial me detenga, pues uso los audífonos con mis manos libres Bueno, estos audífonos son mis audífonos de uso personal de todo el día y toda la noche Así que pues créanme que son unos audífonos bastante buenos Bueno, como les cuento, estos audífonos pues por el precio se me hacen bastante bien No son lo mejor, pero pues la verdad sirven para todo, para tu día a día Les digo, cuentan con resistencia al agua Cuentan con una batería según eso de 10 horas Pero a mi nada me ha dado 5 horas de autonomía con 2 horas de carga Y pues la verdad están bastante bien, son cómodos, son accesibles y jalan bastante bien Así que en lo personal te digo, cómpralos, la verdad son buenos audífonos Y se escuchan bastante bien, su cancelación de ruido es bastante buena Así que cualquier otra cosa, con gusto déjala aquí en los comentarios y te la respondemos Hasta la vista, suscríbete para tenerte mejor contenido Nos vemos Bueno, otra cosa antes de terminar el video es que se nos pasó decirle Que el precio de estos audífonos es de 270 pesos mexicanos Y la disponibilidad en las tiendas Movo fue donde nosotros lo conseguimos personalmente Nos vemos Lo más importante, suscríbete